El caso de la guayiga promete dar un giro sumamente interesante, porque quien es hasta ahora el único detenido podría zafarse de las patas del caballo o podría salirse de abajo de la patana, como suele decir el dominicano cotidiano, ¿y por qué razón? José Arturo Ventura Tupete, que tiene como apodo el inválido porque, como bien dice ese mote, carece de capacidad motriz desde la cintura hacia abajo, era o es el propietario, gerente del hotel donde se encontró una habitación pintada, pero que debajo de la pintura hay rastros de sangre. ¿Cuál es la coartada que por lo visto han emprendido sus abogados? Porque él cantó, pero cuando él cantó, él no tenía el chance previo a detener un abogado al lado, pero ahora él dice que es inocente. Y presten atención cuál es la grieta en la versión de la policía, que en este caso no necesariamente tenemos que cargarle el dado a la policía, sino que es un mero ejercicio jurídico, como se dice, es un tecnicismo legal. Bien, lo que se está planteando es lo siguiente, esa habitación tiene sangre debajo de la pintura, pero ustedes como autoridades no han precisado, no han logrado descubrir una relación entre la sangre que hay ahí en la pared debajo de la pintura y las personas que ustedes dicen que estaban aquí o que estuvieron aquí. ¿Por qué razón no hay conexión? Porque habría que determinar a nivel científico si esa sangre pertenece a Jaques, que es como se le dice al joven de apenas 32 años que cayó junto a su pareja sentimental del primer nombre Elizabeth. Entonces, hay que determinar ahora si esa sangre que está ahí es la de Jaques. Yo no sé porque, caramba, uno no tiene por qué saberlo todo, pero tanto me fascinaría ser un pantómata. No sé si la interacción de la pintura con la sangre en la pared, esa interacción química que obviamente se dará entre las moléculas de la pintura como tal y las del líquido biológico, afecte la composición misma a un punto tal que haga inviable o imposible. O yo no sé, desconozco, si se puede en efecto extraer esa muestra de sangre en la pared y analizarla para ver si se corresponde con la de Jaques. Mientras tanto, el asunto está en Jaque y ese factor que acabo de citar puede desvincular al inválido, como se le conoce, de esta trama. Independientemente de que la jipeta haya estado ahí tanto tiempo, ahora él puede alegar, o sus abogados más bien, bueno, esa jipeta estuvo ahí, alquilaron una habitación, ellos y Jaques tenían un asunto pendiente, nuestro imputado no tiene que ver absolutamente nada con eso. Incluso, él pudiera argumentar que en efecto, la jipeta estaba ahí porque todos ellos subieron, él no se percató de nada y cuando él entró a la habitación, luego de que ellos se marcharon, la encontró repleta, llena del líquido escarlata e impotente al desconocer lo que pasó, no le quedó más remedio que pintar la habitación. Porque créanme, si no se logra, que repito, no conozco si hay procedimiento científico para eso, pero si no se logra comprobar que esa sangre pertenece a Jaques, ahí tenemos una discusión y vámonos, y a él hay que soltarlo, hay que soltarlo, porque incluso lo que él dijo, sus abogados pueden alegar que lo dijo sobre la base de la coerción, sobre la base de que lo acorralaron, de que lo intimidaron, presión, su gestión psicológica. El caso está a punto de dar un giro más allá. ¿Y por qué? Porque entonces ya ni siquiera se tendría al único presumible culpable en manos de las autoridades, porque los otros seis están prófugos, y están prófugos porque la policía cometió la torpeza de revelar la existencia de una jipeta en la cual trasladaron a las víctimas, y más aún decir que esa jipeta fue rentada. Eso era literalmente hablando decirle a los culpables, váyanse, que ya les estamos, digamos, les estamos pisando los talones. Y más aún cuando dos de ellos vivían a escasos metros del pozo séptico donde fueron a lanzar los cuerpos de la pareja de la guálliga, que aunque se dijo que ahí no había nada más y que no se encontraron otros restos, hay reportes de que en efecto ahí se encontraron osamentas, restos, entiéndase, restos de cuerpos humanos. Pero bueno, yo no voy a, no voy ahora, digamos, a hacerme eco de eso, sin ton ni son. Yo no he ido ahí, no he ido, no he hecho una investigación del bendito pozo, así que no puedo afirmar que haya más restos humanos a men de los de la pareja de la guálliga. Literalmente hablando, señores, el único imputado podría desligarse del caso. Así de simple. Y hacer este asunto complejo y provocar que la presión de la opinión pública recaiga ahora sobre la Policía Nacional, que ha dejado literalmente escapar a todos los responsables de este hecho. Y si así termina, y si así permanece el estatus del tema, será inevitable las voces de quienes dirán que la Policía Nacional está tapando, está ocultando a esta gente y por eso fue que se reveló el asunto de la guálliga. Eso por ese lado, pero por el otro, vamos a ver si la policía acciona y si se demuestra competente en este caso. Vamos a ver qué termina ocurriendo con el caso de la pareja de la guálliga. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y está literalmente hablando en todas partes. Cada 4, 5, 6, 7 esquinas de cualquier sector u organización te vas a encontrar con una farmacia Medicar GBC. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo una inversión de 20 pesos. Si pegas 4 números te puedes llevar 25 millones. Es el agarra 4 de Lotedon, único en su clase. Nadie te hace millonario con tan solo pegar 4 números. El agarra 4 de Lotedon. Gracias. Ha sorprendido a muchos o algunos saber que Santiago Matías Alofoque anda detrás de Susana Cotró, una veterana, comentarista, analista de los medios que está, digamos, en la camada de comentaristas de radio. Yo, digamos, no sé si ella ha tenido una presencia tan fuerte en televisión. Y digo, le sorprende porque a mí no. Porque hace ya alrededor de tres años pronostiqué que a Santiago Matías no le quedaba más remedio que hacer un crossover del mundo urbano al mundo del análisis y el comentario político. Y comenzó a hacerlo él mismo cuando desde la cabina de CACU 94 comenzó a opinar sobre temas sociales. Ustedes saben perfectamente que de lo social a lo político hay menos de medio paso. Pero él fue inteligente porque reconoció sus propias limitaciones y lo que hizo fue lo siguiente. Comenzó a contratar figuras pensantes como Pedro Casals, Ernesto Jiménez, en última instancia José Martínez Brito, el mismo Ariel Santana. Mientras él, en las sombras, en el rincón, lejos del escrutinio del foco público, comenzó a cultivarse. Yo no sé si está leyendo, no sé, pero el alofoque de hoy dista mucho del alofoque de hace tres años, una mejor dicción, una mejor exposición de las ideas, aunque es evidente que aún tiene muchas falencias culturales, pero bueno, ha mejorado. Entonces, mientras él contrata a esa gente, él se pule y sale ocasionalmente hablando de esos temas. Me temo, quizás, que el que termine siendo no tanto el Freddy Veras Goico de estos tiempos, sino más bien el Alvarito Arbelo 3.0, sea precisamente Santiago Matías. Esto puede parecer inesperado, pero bueno, él está detrás de Susana Gautreaux. ¿Por qué? Y otras figuras, comentaristas, analistas, porque en efecto, el éxito que él logró en el ámbito urbano quiere replicarlo en el terreno de la opinión pública. Tiene los fondos económicos para contratar, tiene el conocimiento técnico para posicionar y tiene, digamos, tiene una falta de escrúpulos que muchos de nosotros no tenemos. Esa combinación, recursos, plataforma y conocimiento y falta de escrúpulos, es una combinación que, en contra de la voluntad de muchos de nosotros, dará resultados sí o sí. Por eso, saber yo que él anda detrás de Susana Gautreaux, bueno, para mí eso es poco. Para mí eso es poco. He dicho que en cualquier momento José La Luz termina abandonando eso del sol de la mañana y teniendo sus propios programas en las distintas plataformas de Alofoque. Dele tiempo y, como dicen por ahí, usted ya verá. Y Susana Gautreaux es tan solo la punta del iceberg de todo eso. Tenemos nuevo programa, nuevo proyecto en la productora de contenidos Resorte Media. Es La Quinta Pata con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo, Mario Herrera. Hablan de todo, pero no como todos, temas de cultura popular, temas cotidianos, política, lo social, parándola. En fin, La Quinta Pata se realiza justo en este set que están viendo acá. Producción, si me paro, el foco se va hacia mí o se queda ahí? Se queda ahí. Entonces, pero en este set que está aquí, se realiza... No, no, quedate ahí. Bueno, se realiza La Quinta Pata. Les voy a pedir para que nos sigan ayudando a crecer acá en Resorte Media que se suscriban ahora mismo a La Quinta Pata. Voy a dejar el link justo detrás de este... No, encima de mis dedos para que entren al link de suscripción de La Quinta Pata directamente, hagan clic y nos apoyen con el crecimiento de este proyecto. Vienen otros canales también en camino. Ya somos Terradal 3.0, Donde Se Cae el Show, el otro canal de Aneo y Santos, Impolíticamente Correcto y La Quinta Pata. Gracias a la atención que desde octubre del año 2019 hasta la fecha le han venido prestando a ustedes a nuestro trabajo. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Bienes Raíces.